Hoy estamos con Marina Mariach, ella es escritora, parte del colectivo Ni Una Menos, y también integra el equipo del portal de noticias feministas LATFEM. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Bueno, la invitamos porque estos días publicaron en el portal una nota de Marina, que en la que ella desliza algunas dudas o preguntas sobre esta avalancha de denuncias sobre abusos sexuales. Entonces queríamos ver si nos podía contar un poco lo que ella expresa en la nota y a partir de eso charlar un poco. Sí, bueno, es así. En LATFEM publicamos hacia fin de año, justo antes de la ceremonia de los Golden Globes, que fueron varias actrices vestidas de negro y acompañadas por una activista feminista. Y después lo que pasó, que fue que algunas actrices e intelectuales franceses firmaron una carta, digamos, en reacción a ese evento. La semana anterior habíamos publicado en LATFEM una nota donde, de alguna manera, haciendo un balance de lo que fue 2017, pensamos en ese año como un año del giro denunciante. Un año en que una de las cosas más importantes que pasó en términos de género fue que hubo muchísimas denuncias por parte de mujeres, chicas, lesbianas, travestis y trans. Hago esta distinción entre mujeres y lesbianas, que a veces se nos critica mucho, pero estamos considerando este concepto de Monique Wittig, donde ella dice que algunas lesbianas prefieren no considerarse mujeres. Entonces, respetando la identidad de género de cada sujeta, vuelvo a lo que estaba diciendo, fue un año donde hubo muchísimas denuncias, sobre todo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esto es realmente recibido como algo muy positivo porque quiere decir que las mujeres no nos callamos más. No nos callamos frente a un abuso y tampoco frente a un acoso, que no es exactamente lo mismo, pero que son situaciones incómodas las del acoso. Desde ya que los casos de abuso son indiscutibles, esto no se pone en ninguna tela de juicio, y los de acoso tampoco. Ahora, estamos sí reflexionando sobre si esta vía de la denuncia es la que buscamos para el cambio cultural que esperamos frente a una sociedad patriarcal. Vos te preguntás si con esta cuestión de las denuncias no estamos generando tabúes y sembrando miedos en un momento de la nota. Como si en vez de, por un lado se promueven derechos y modificación de conductas, pero también estamos generando miedos y tabúes. No sé si querés profundizar un poquito ahí. Sí, en realidad cuando uno se hace estas preguntas se corre el riesgo de pensar que se está relativizando de algún modo el valor de una denuncia o algo por el estilo, y me parece súper importante aclarar que no va para nada por ese lado. Sí, de pensar que creo que estamos viviendo un cambio de era en términos de pacto o de paradigma en el pacto de intercambios a la sexualidad. Que también es algo que piensan muchos teóricos o han pensado. Por ejemplo, Foucault en la historia de la sexualidad lo marca claramente como las distintas etapas. Digo, hay cosas que en algunos momentos de la historia, como en la antigua Grecia o Roma, estaban admitidos como prácticas sexuales y que hoy en día no serían admisibles. Y que hoy de nuevo se renueva ese pacto. Gail Rubin es una teórica feminista que habla de esto también en un artículo. Y de nuevo volvemos a plantearnos algunas cuestiones que ya no nos admitimos más. Y que esto es muy bienvenido. Acá entra ese hashtag, esa etiqueta que le ponen las americanas cuando dicen Time's Up, algo así. Creo que se traduce como, bueno, hasta acá llegamos. Se terminó, digamos. Este es el tiempo donde ya no va más. En ese sentido, las denuncias son una manera de demostrar que ya no nos callamos. Pero a la vez, cuando se producen estos cambios tan importantes como revoluciones que cambian los paradigmas sociales de relacionarse, hay un impacto muy fuerte. Y en general vienen acompañados de nuevos ajustes entre las relaciones sociales que tienen que llevar un tiempo para acomodarse. Por eso, de repente, hay algunas cuestiones que se van un poco de eje. Como, por ejemplo, cuando se pide que se baje un cuadro de un museo porque muestra la imagen de una nena en bombacha y con el supuesto argumento de que es provocador. Entonces, ahí hay una mirada, me parece, ciertamente puritana que se va hacia ese lugar. O cuando se suben las demandas, aumentan las demandas securitarias, de seguridad, se pide más mano dura, se pide que se baje la edad de imputabilidad. Cuando en realidad nosotras, como feministas, de un feminismo popular, lo que estamos pidiendo es un cambio cultural que viene de la mano de la educación y de la implementación justa y correcta de una ley como la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo. ¿Cómo, bueno, este momento, digamos, podríamos llamarlo de alza del feminismo, se viene fermentando en Argentina, al menos en 30 años más o menos, de encuentros de mujeres? Pero con el Ni Una Menos tuvo como una eclosión, ¿no? Como que llegó a las tapas de los diarios, ya no solo fue por los conflictos que había después de los encuentros de mujeres que llegaban a los diarios, ¿no? ¿Cómo evaluás esta potencia que se está expresando en el Ni Una Menos y esta presencia, y esta masificación? Me parece que hoy en día ya todos nos estamos preguntando cómo encarar este tema, ¿no? Sí, es interesante esto que planteás. Hay un cierto mito de que hubo una especie de generación espontánea del Ni Una Menos a partir de las redes sociales, y está claro que no es así, que tenemos una historia de militancia feminista en la Argentina y en el mundo y en la región que tiene muchos años y el Ni Una Menos no hubiera sido posible sin esa historia atrás. Los medios de comunicación de las redes sociales sirvieron para difundir esto y estas convocatorias, pero sin esa base de militancia no hubieran ocurrido. Creo que sí, el Ni Una Menos en ese sentido sirvió para instalarlo en agenda, en la agenda cotidiana, y hoy en día todos y todas y todos nos hacemos preguntas sobre nuestras prácticas habituales, porque es un tema que ya forma parte de nuestro cotidiano, y eso es bienvenido y es parte del cambio del que hablábamos hace un rato. Bueno, por otra parte, una acción que pasó de la acción y la movilización a la organización podría ser el portal de noticias LATFEM, del cual vos sos parte del equipo. No sé si podés contarnos un poco cuál es la iniciativa, qué parámetros, qué intenciones tienen con el portal. Sí, LATFEM surge un poco como una especie de emergencia desde distintos lugares. Tiene que ver con la precarización a la que estamos sometidas muchas de las mujeres, no solo en el ámbito periodístico, sino en el ámbito laboral en general. Y también tiene que ver con la poca representación de las mujeres en el periodismo. Hay muchos estudios, y de hecho hay ahora una cuenta en Twitter que se llama Columnistos, donde hacen un recuento de qué cantidad de firmas de mujeres hay en los medios de comunicación gráficos. Y realmente es notoria, notoria la diferencia. Eso hace que nosotras tengamos que producir y generar nuestros propios medios de comunicación. Lo cual quizás no debería ser así. Debería haber, creo yo, una mirada de género transversal a los medios y no estar, digamos, centrada en un suplemento o en un medio específico del género. Pero bueno, la AFEM surge desde ese lugar, cubre el espectro internacional y específicamente el latinoamericano y apunta a un feminismo del 99%, como lo llamamos nosotras, a la cuarta ola del feminismo, que es este feminismo del 99% de las mujeres. Pero es un feminismo popular y latinoamericano, subtropical, lo llamamos algunas. Y qué características, porque justamente antes de empezar la entrevista decía, la AFEM tiene como una estética y una búsqueda de un lector-lectora más masivo, y no tan duro, quizás como el feminismo clásico. No sé si vos ves alguna cuestión ahí, como la búsqueda que ustedes están haciendo. Estética, de discurso. Creo que esto es algo más generacional que algo propio del marketing o propio, digamos, de este medio. Me parece que el feminismo hoy ya no tiene por qué ser o serio o enojado. Puede ser un feminismo del goce, del placer. De hecho, una de las frases de Ni una menos es, nos mueve el deseo, vivas nos queremos. Estamos yendo hacia la búsqueda de poder disfrutar. Hay un especial muy interesante que salió publicado recientemente también en la AFEM, que se llama Fanática de los boliches y que apela a una acusación muy fuerte, que se hizo frente al femicidio de Melina Romero, donde Clarín publica Fanática de los boliches, dejó la escuela y como si fuera eso un justificativo de su asesinato. Nosotros reivindicamos el placer de la diversión, de la noche y de pasarla bien. Por supuesto, del sexo y del deseo. Entonces, creo que tiene que ver con eso la estética a la que te referís. Sin embargo, sí contrastamos con estas movidas que se hacen por ahí desde Hollywood, que si bien celebramos que las figuras no notorias convoquen la atención sobre las cuestiones de género, no terminan de representarnos porque no es lo mismo una estrella que tiene todos los recursos, sobre todo económicos, para hacer una denuncia, que una piba o una mujer cualquiera que está en su casa, sin los medios para poder denunciar y después irse de su casa, quedarse sin trabajo, no tener a dónde ir, etc. Entonces, en esas mujeres también estamos pensando nosotras. O sea, esencialmente estamos pensando. Y si querés para cerrar la nota, el NIME surge hacia el 2015, ¿no? No sé si debería ser como un raconto de los hitos que hasta hoy sería el próximo hito, el 8 de marzo, que están convocando a un paro internacional de mujeres este año también, o no. Exacto. El 8M, el próximo 8 de marzo, es el próximo paro internacional de mujeres. Nosotras paramos y nos paramos. Estamos saliendo hoy con un documento convocando a todas las mujeres de la región latinoamericana, del Caribe y del mundo. Estamos en red con todas las mujeres porque lo interesante es esto. El primer Ni Una Menos surgió con un foco muy puesto en los femicidios y a partir de entonces fuimos trenzando en todas las cuestiones que hacen al machismo estructural en la sociedad y que tienen que ver con otras cuestiones que son la económica, la laboral y todas esas cosas que hacen que el machismo se sostenga en la vida cotidiana de la sociedad. No existe para nosotras un feminismo sin agenda económica. No nos interesa. Por lo tanto, el 8M, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nosotras nos levantamos por todas las mujeres. Por las mujeres que están en su casa, por la mujer que hace un trabajo doméstico no remunerado, que también es un trabajo, por la mujer que trabaja en la fábrica, por la mujer que trabaja en la oficina, por la mujer que trabaja en una manta en la calle, en los barrios, etcétera, etcétera. Por todas las mujeres lesbianas, travestis y trans del mundo. Entonces, desde ese lugar convocamos. Convocamos también por nuestras precarizaciones laborales, por nuestras despedidas, por nuestras desaparecidas. Y esta es la convocatoria que estamos haciendo. Tenemos la primera asamblea ya cautada para el 2 de febrero. Y cerrando, nomás recién, digamos que surge como una reacción a los femicidios. No sé si tienen estadísticas, si pareciera que hubo más denuncias, o que hubo una reacción ante esta exposición de la potencia feminista. Y como que hubo más casos de femicidios este último año que antes. No sé si está medido estadísticamente o no. Sí, esa es una duda que se tiene. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Los femicidios tomaron mayor visibilidad en los medios. Empezaron a ser más mostrados. Aunque, si te fijás en un caso como el que está circulando esta semana, que es el de Nair Galarza, que es un asesinato por parte de una chica hacia su novio. Es impresionante como copa a la pantalla desde un lugar muchísimo más obsceno que cuando es el tratamiento que hacen los medios cuando se trata de un femicidio. Hay estudios o, digamos, análisis que están siendo expuestos ahora mismo en las redes, donde se muestra cuando a un femicida lo muestran con el rostro borroneado. Ella, en cambio, la están exponiendo de manera extralimitada. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Si los femicidios están siendo más expuestos, todavía es difícil que en los medios se incorpore la figura del femicidio y se trate con el respeto debido. Pero sí, se están hablando más. Y todavía hay un montón de femicidios que no llegan a los medios. Así que no creo que el Ni Una Menos haya provocado más femicidios. Creo que, por suerte, se está hablando más de eso. Bueno, Marina, muchas gracias por visitarnos. Gracias a vos, Nahuel, y a todos ustedes.